Dime que eso no parece una iglesia en lugar de una casa Pero si no ha visto todavía la mierda de casa O un cobertijo, como le dijeron Muy bonita, eh, Nia Muy bonita Escúchame, Vegetta, que mal mientes, por Dios Muy bonita, a ver, bonita Simétrica Es simétrica, correcto ¿Quieres volar y verla como es por arriba? Te va a encantar Sí, te va a molar un montón A ver, anda, que está vacía Vale, vale, vale ¿Quieres ver qué grande es por dentro, Vegetta? No, sí, ya lo he visto, ya por dentro lo he visto Increíblemente grande, eh A ver, bueno, tienes lo básico Lo básico ¿Ves el trozo de paja? Tiene historia Lo básico, tío Es que antes mi casa era un cubo De paja, ¿me estás mirando? Sí, un cubo ¿Qué es esto que tienes aquí? ¿Unos altavoces? ¿Unos altavoces? Ah, una trampa sonora, tú, vale, vale Ah, estás en el del medio Uh, tío, pot Vaya, niña, estoy muy mirando lo que tienes Vale, huevito, huevito, huevito Mira, mira, mira ¿El huevito? ¿Dónde está el huevito? Aquí tienes tu huevito Dios, mi huevote